Si estás en busca de una cámara digital pequeña y ligera, la Canon EOS 100D es la ideal, con un peso de 407 gramos. Cuenta con un sensor de 18 megapíxeles y video Full HD, rápida de utilizar, con un visor óptico y controles eficaces, gran pantalla táctil LCD Clearview 2 de 7.7 centímetros. El disparo con efecto extra permite captar una imagen con filtros o sin ellos de forma simultánea. Elige, entre otros efectos, granulado, cámara de juguete, miniaturas y otras. Posee modos de escena como retrato, paisaje, deportes, niños y comida. ¡Gracias!